Yeah, Perugini Ace, Montana el beat, man Cordero of town, bitch Cuanto das tu por estar en mi cama Cuanto doy yo por ver diciendo que me amas Somos solitarios unidos por el destino Evito que me susurres porque ya no creo en nada Esa sexy mirada me mata y me vuelve loco Fresa desquiciada me enamora poco a poco Luces apagadas y tu silueta en poca ropa Noche de gemidos parece corazón roto Sé que cuando te toco olvidas el cruel pasado Tu foto instantánea cada día la he guardado La ruego por amores porque ya me han fallado Pero ya me hace creer que todo eso ha cambiado Caminas como modelo en pasarela en mis calles Ella es perfecta en defectos y no cae en detalles Claro que le molesta que yo sea presumido Y luego de un beso de vida flaca haces que me calle En los valles de tu soledad me conformaré con el silencio de tu verdad Porque en esta realidad es peligroso amar a ciegas Y así no hablo de cuando sin verme te entregas Y tu navegas en cada mar de pasión Y yo probando de tus aguas que me roban la razón Perdiendo el tiempo y la noción Tu buscando quien te sane Y yo quien me rompa el corazón Tu tan prisión y yo ilusión de aves Yo tan cerrado y tu de buscar la llave Tan descuidada Pero chica sé que sabes Que el amor es un cólera que cura enfermedades Ella tiene magia Ella es mi maga Manos suaves como el cielo Caricias como navaja Ella es mi maga Ella tiene magia Tóxica con un veneno de adicción que te contagia Adicción que te contagia Adicción que te contagia Adicción que te contagia Gracias.